Hola, soy Sandra. Sandra Asís. Yo estoy representando al país de Guatemala con mucho orgullo. De verdad, dimos todo por nuestra Guatemala. Aunque con Panamá nos fue un poco difícil. Perdimos, pero sabíamos que nosotras podíamos y dimos todo, el equipo en verdad, dimos todo por nuestra Guatemala. Sandra, fue un partido muy cerrado, con muy pocos espacios, y tú encontraste en ese disparo, ese ángulo, ese pedacito para poder colocarla, marcar el único gol del partido, llevar a Guatemala a la gran final de mañana. Sí, y por eso... Un poquito de ese gol. Sí, en verdad, no sé. Uno... a mí... ese gol en verdad lo estoy dedicando para mi equipo. Lo había soñado, porque es el gol casi de campeonato, ¿no? Sí, ese gol. Para mí fue muy bonito. Aunque todas quisiéramos meter ese gol, pero como está muy cerrado, es muy difícil. Y como me llevó esa oportunidad, pues lo metí. Bueno, y en esencia, tú representas a todo un grupo que se está rompiendo en la cancha, que está dejando todo en la cancha. Sí, represento todo ese grupo, que es Guatemala. Bueno, felicitaciones por ese resultado, y ahora están muy concentradas, porque mañana van a ir en pos de la medalla de oro. Sí. Bueno, felicitaciones, manda un saludo, y muchos cariños a todos los que han creído en ustedes, a todos los que nos están siguiendo. Sí. Saludos para Guatemala y para mi equipo. Gracias.